El gobierno del estado ha dado inicio con la pavimentación de vialidades en los cinco municipios, con un recurso que supera los 500 millones de pesos, otorgado por la Cámara de Diputados. Esto es lo que comentó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al dar inicio a los trabajos de la pavimentación de las vialidades de las pitallas en la colonia Roma y héroes de independencia en la colonia La Ladrillera. Ante vecinos de la colonia Roma en una primera instancia en donde puso en marcha la pavimentación con concreto hidráulico de 2.700 metros cuadrados de la calle Pitallas del tramo Ángel Mateotti-Avisnagas, con una inversión de 1.388.000 pesos, el Ejecutivo Estatal les dijo que el gobierno del estado, siendo sensible a las demandas más sentidas de la población, atiende a estas vialidades que por años han solicitado que se pavimenten, además de hacer un saneamiento hidráulico y sanitario para que sus servicios públicos lleguen con oportunidad. El gobernador Covarrubias dio inicio con un amplio programa de pavimentación en los cinco municipios, que contempla la pavimentación de vialidades que requieren ser atendidas con calidad y que perduren para beneficio de la ciudadanía, que se construyen con el apoyo del Congreso Federal, que destino este recurso para que los subcalifornianos puedan tener acceso a una mejor calidad de vida. Hoy estamos arrancando la Héroes de Independencia, pero en las siguientes semanas estaremos arrancando la Campeche, la Norte y la Monterrey. Pero tengan la certeza de que vamos a hacer un gran esfuerzo, en estos meses vamos a estar invirtiendo cerca de 500 millones de pesos, 274 millones de pesos que el Congreso de la Unión, a través de los diputados federales, no se etiquetó en el presupuesto a través de la SCT, y 230 millones de pesos que el gobierno del Estado está aportando para abonarle, no nada más aquí en La Paz, en los cinco municipios, pero para seguir avanzando y para dejar en claro que no solo vamos a reconstruir, sino vamos a mejorar nuestro nivel de vida. Y amiga Presidenta, como usted lo dice, hoy es un día de fiesta, estamos arrancando una obra emblemática para toda esta gente que ha esperado tantos años, vamos a seguir trabajando juntos, reconozco la voluntad de usted y de su equipo para coordinarse con el gobierno del Estado y hacer eficientes para la ciudadanía, como hemos hecho lo propio con el presidente de la República, porque se los dije el día de mi toma de protesta y los sostengo. Más allá de los colores, de los grupos, lo que verdaderamente importa es una buena coordinación para poderles dar más resultados a todos ustedes. En la colonia La Ladrillera, en donde el gobernador Covarrubias dio inicio a la construcción con concreto hidráulico de 5.592 metros cuadrados de la calle Héroes de Independencia del tramo de Heroico Colegio Militar a Monterrey, con una inversión de 6.5 millones de pesos, el Ejecutivo Estatal dijo que sumado a los tres órdenes de gobierno se realizan acciones que realmente favorecen al Estado, Proyo dijo que su gobierno estatal ha ido de la mano con el federal y el municipal en la solución de los problemas que aquejan al ciudadano y no se disminuirán los esfuerzos para que Baja California Sur y La Paz sigan siendo el mejor lugar para vivir. En este acto, la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán, agradeció al gobernador estas obras que sin duda darán un nuevo aspecto a este sector de la población, dándoles una mejor calidad de vida a los paseños. A mí me da muchísimo gusto poder estar esta mañana aquí agradeciéndole al gobernador del Estado, al licenciado Marcos Covarrubias Villaseñor, que venga aquí a dejar una obra más importante para la paz de pavimentación, que todos sabemos y todos queremos que nos pavimenten muchas calles más, pero que bueno, hay que ir poco a poco de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a las prioridades en materia de vialidad que se están dando para el municipio de La Paz con el apoyo del recurso federal y por supuesto toda la coordinación del gobierno del Estado. Yo quiero decirle al gobernador que le agradezco enormemente la invitación, pero además esta infraestructura para el municipio de La Paz, porque en esta ocasión que tuvimos este huracán nos dimos cuenta que toda la mayoría de las calles que se pavimentaron el año pasado y durante este año ya no sufrieron daños porque fueron bien hechas y eso nos ha permitido que la ciudad pueda circular y pueda reactivarse de manera mejor a como nos había sucedido en algunas otras lluvias. Finalmente en esta gira de trabajo el gobernador Covarrubias y la alcaldesa Estela Ponce escucharon planteamientos y demandas ciudadanas, a las cuales, dijo el Ejecutivo Estatal, se les dará seguimiento y sobre todo una solución conjunta en medida de las posibilidades, ya que es solo en comunión de los gobiernos como se da una respuesta directa a la población.